y bueno en el bloque que acaba de concluir escuchamos la opinión la interpretación a todo este tema educativo que se presenta en Oaxaca por parte de mexicanos primero pero también tenemos llamados del auditorio comentarios nos dice el señor Alejandro dice la sección 22 ha demostrado que no le interesa la educación de nuestros hijos porque entonces se empeñan en usar la fuerza y violencia para tomar la escuela donde ya estábamos trabajando con la sección 29 esta es una pregunta que se hace un padre de familia de la escuela primaria monte albano otra llamada al auditorio dice el gobierno es cómplice de los actos de barbarie de los maestros que se oponen a todo hablo de la sección 22 les les facilita todo desde dinero vehículos y ahora hasta policías el gobernador dará cuenta de estas atrocidades en su informe de gobierno esto es lo que nos comenta la la gente del auditorio porque ayer señalaban muchas personas de ahí de jojo cotlán la actuación de la policía dejó mucho que desear parecía que iban más en apoyo de la sección 22 que realmente a evitar una confrontación un hecho de violencia en esta institución primaria tenemos un llamado del auditorio está en la línea telefónica en el 205 63 00 la señora matilde ella también quiere opinar sobre este tema de la educación el conflicto que se ha presentado a raíz de que la sección 22 abandonar a las aulas retomar el plantón en el distrito federal y bueno continuar afectando a miles y miles de niños oaxaqueños señora matilde muy buenas tardes estamos en espacio ciudadano muy buenas tardes mire aquí hablando acerca de la de la sección 22 que la verdad ellos no son maestros son unos vándalos porque cómo es posible que entran a tomar las escuelas y se creen dueños de las escuelas cuando ellos o sea no tienen nada que ver porque nosotros como padres de familia somos los que cooperamos para hacer las las aulas mejorar las cosas y todo lo que ellos nos nos piden que ellos nos sienten cómodos en unas escuelas de láminas cuando son de láminas y ahora ellos se creen dueños de las escuelas yo pienso que eso ya es vandalismo lo que ellos hicieron ahí en juego ya veis lo que hicieron ayer y incluso ayer ante noche recibieron una llamada aquí una madre de familia de los ángeles donde amenazaban si su hijo le llega a pasar algo tiene que regresar dice por ley a la ahí con ellos con los de la 22 sino que se atenga a las consecuencias de que su niño va a subir un accidente para mí eso ya es amenaza es un poco de o sea ya no se trata de maestros que realmente son maestros sino que se trata de que ya es un vándalos viendo todo lo que lo que está pasando yo veía acá en la cautemo también un maestro del del de aquí por lo nuevo del turno de la tarde lo mismo haciéndolo de haciéndolo a una madre de familia porque según ella no coincidía con sus con sus demandas con sus cosas de que se van a plantón y dice no usted coincide con la 59 bueno y si así es estamos en un país libre y que nadie no estamos bajo un dictador entonces yo no estoy de acuerdo con esos plantones que hacen ellos no están respetando el derecho de los padres de decidir sobre la educación de sus hijos así es o sea cada uno tenemos derecho de decidir donde nuestros hijos quieran estudiar y luego con uno ahora sí yo si lo digo que son unos mentirosos porque nos prometieron el año pasado que nos iban a dar becas que nos iban a dar uniformes que nos iban a dar este todo todo nos pusieron en charola de plata cuando no cumplieron nada más nos cambiaron y al instante se van a plantar entonces o sea son unos mentirosos y otra de las cosas luego dicen que la documentación no es este que no sirve que este o sea puras mentiras porque yo me he dado cuenta leyendo las boletas y leyendo la documentación por supuesto señora matilde pues yo le agradezco su atención su comentario a este espacio ciudadano y por supuesto que también vamos a seguir pendientes de lo que pueda suceder ahí en la colonia los ángeles donde hay otra escuela en la que los padres de familia pues decidieron y optaron por la sección 59 para que sean los profesores afiliados a esta agrupación los que impartan actividad escolar y bueno tenemos llamados del auditorio nos dice una persona de nombre ricardo que en escuelas del centro de la ciudad de oaxaca no han entregado los útiles escolares dice los libros ya los entregaron pero los útiles escolares que el gobierno otorga no se los han dado a nuestros niños que está pasando esto es lo que nos pregunta una persona del auditorio y bueno tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero irán more irán sánchez él está en el congreso del estado está cubriendo muy de cerca el informe el tercer informe de gabino cue gobernador de oaxaca en la rendición de cuentas que está dando ante el congreso del estado y bueno afuera del congreso también hay expresiones de inconformidad expresiones de protesta por parte de diversos grupos irán muy buenas tardes bueno entonces muy buenas tardes auditorio como ya comentaba nos encontramos fuera afuera del congreso del estado de oaxaca donde el gobernador gabino fue está llevando a cabo su tercer informe de actividades a las afueras de este recinto legislativo como ya comentaba diferentes organizaciones civiles asociaciones y la sección 22 están manifestando en contra de ese tercer informe pero específicamente te comento del consejo indígena popular de oaxaca ricardo flores magón adheridos a la pulapo donde hace unos momentos se desangraron para exigir dos cosas una que su compañero raúl bautista que está exiliado y se encuentra en canadá regrese con las condiciones necesarias debido a que como líder como defensor social fue exiliado y no existen las condiciones necesarias para su retorno al estado de oaxaca y de igual manera exigen que pablo lópez a la vez quien se encuentra encarcelado desde hace tres años por defender los recursos naturales de san isidro al huapan que lo dejen en libertad pero para que nos puedan dar más información de aquí está conmigo miguel miguel cruz que es integrante del frente único de lucha que nos va a poder ampliar un poco más esta información se lo dejo en la línea muy buenas tardes miguel y buenas tardes en la manifestación la protesta que tienen ustedes ha contemplado el sustraerse sangre para imprimir documentos y hacerlos llegar al gobernador del estado han sido escuchados ya en las demandas que nos acaba de comentar nuestro compañero irán la liberación de estas dos personas raúl bautista bautista que está exiliado y pablo lópez a la vez preso por defender recursos naturales en ese en el marco del tercer informe de gobierno desde el inicio de la llegada de gabino fue a la gobernatura hemos planteado una serie de demandas de tema de justicia uno de ellos es precisamente la libertad del compañero pablo lópez a la vez y las condiciones para el regreso del compañero profesor raúl gacica bautista exiliado hemos abierto la apertura al diálogo hemos sentados en algunas mesas pero lo que hemos encontrado de parte de los funcionarios y del mismo gabino fue montiaguro es una cerrazón es un oído sordo pero además es un asunto muy de humillación de victimización y de desprecio hacia los pueblos originarios no que integramos y que estamos demandando la justicia no nosotros hemos estado insistiendo en que hay mecanismos legales para sacar la libertad de compañero pablo lópez a la vez pero el gobierno de gabino fue montiagudo hay una consigna de no liberar a pablo lópez a la vez por lo que representaría la libertad de pablo lópez a la vez es evidenciar que las instituciones de impartición de justicia y procuración de justicia violentaron sus derechos humanos en el caso de raúl gacica bautista pues también no tienen no quieren reconocer que es exiliado político reconocido como refugiado político en vancouver canadá y entonces eso evidenciaría el gobierno de gabino fue montiagudo antes de iniciar el desangrado este se acercó la gente de gobierno le dijimos no estamos abiertos al diálogo y pero queremos una respuesta en estos momentos para que se pueda detener el desangrado decir no arriesgamos a la gente nada más por por gusto sino por una exigencia que ya estamos cansados de que no se haga una respuesta favorable y justa no entonces se acercaron pero como no convenció su propuesta no traían nada pues entonces el desangrado se hizo de tres compañeros no gabino pues se encuentra a mitad del camino en su administración gubernamental a esta a esta media mitad del sexenio tú como la calificas en todos los aspectos el social el indígena el de procuración de justicia el de seguridad pública realmente ha cubierto las las expectativas gabino cué y la coalición a la ciudadanía es decir ha dado respuesta a lo que se esperaba ha dado respuesta a las organizaciones sociales a las organizaciones indígenas mira nosotros consideramos que el gobierno de gabino a estos tres años sólo ha servido para acomodar en los puestos a a los grupos de poder en el estado no decir acomodar a la gente de diodoro carrasco altamirano que él un gabino pertenece a esa corriente este de responder al grupo económico y político de nucamendi de un diario este responder a los intereses de ulice ruiz ortiz es decir hay una lucha de poder en el estado de oaxaca y este gobierno de gabino a tres años se ha dedicado a repartir puestos a pactar con el ulisato este la persecución y el castigo por los crímenes decir que en estos tres años sólo sirvió para acomodarse los grupos de poder en oaxaca para que no pudieran ser juzgados por crímenes de lesa humanidad no no ha cumplido gabino en tres años en el tema de los pueblos indios en el caso lo vemos de los compañeros que están siendo encarcelados y exiliados y asesinados el gobierno de gabino a tres años no demuestra nada sólo su discurso está hueco está lleno de mentiras hay una comisión de la verdad que pretende investigar y sancionar estos crímenes de lesa humanidad pero creemos que es una comisión de la verdad hecho a modo y en el cual no hay las garantías para las víctimas de violación a sus derechos sumados en esta comisión de la verdad en el asunto no no hay una respuesta no y creemos que los tres años que vienen va a venir más duro la represión a las organizaciones sociales pero además se van a venir los pleitos entre los grupos de poder para arribar al próximo gobernador y ahí eso de las organizaciones sociales tendrán que jugar un papel importante para mantener la resistencia y no permitir que se siga agrediendo más al movimiento social pues muchísimas gracias por tu participación en este espacio ciudadano nosotros vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos con pablo garcía ramírez él es habitante del fraccionamiento esmeralda que nos va a platicar de asuntos también interesantes que están prevaleciendo en este fraccionamiento ubicado también muy cerca de la ciudad de oaxaca ya regresamos a la ciudad de oaxaca ya regresamos a Gracias por ver el video.